Ver a Omar Fernández decir categóricamente que una gran parte de los perremenistas votará por él y no Guillermo Moreno es contribuir a hacer realidad el rumor de que hay un entendimiento y acuerdo entre Leonel Fernández y Luis Abinader. No se dejen llevar de esas declaraciones que hizo recientemente Leonel de que si el oficialismo no gana en una primera vuelta, él garantiza que en una segunda vuelta gana la alianza. Eso dice Leonel. Pero vamos a creer más en los hechos y no en las palabras. Omar Fernández está diciendo esto, que los perremenistas prefieren votar por él y no por Guillermo Moreno. En todo caso, él también está capitalizando el mito. Él también está rentabilizando el rumor y procurando entonces hacerlo realidad. Es decir, Omar Fernández va a ganar porque ya incluso cuenta con el apoyo del gobierno. Y usted dirá, esto como que no me cuadra. Bueno, quizás no le cuadre porque usted está acostumbrado a ver la política dominicana de manera lineal. Pero yo quiero que usted sepa que, por ejemplo, un importante estratega político de este país me dijo a mí, teniendo conocimiento de causa, conociendo él directamente a Miguel Vargas, a Danilo y a Leonel, me dijo ese estratega, si Miguel Vargas no hubiese firmado el pacto de las corbatas azules que rehabilitó a Hipólito Mejía, él hubiese sido presidente en el año 2012. Y le pregunto yo, ¿y por qué? Porque no es verdad que Leonel, me contestó, no es verdad que Leonel Fernández va a apoyar a Danilo Medina teniendo del otro lado a Miguel Vargas. Pero como era Hipólito, no le quedó más remedio que apoyar a Danilo. Y me lo dijo una persona amiga de ambos, tanto de Danilo como de Leonel, pero que también despachaba ese tema con el propio Miguel Vargas Maldonado, quien le habría confesado que él estaba consciente de ese error político que le impidió llegar a ser presidente en el año 2012. Porque tenemos que recordar también que se dio una división en el PRD porque irrumpió Hipólito como figura presidencial. Pero si Hipólito hubiese tenido el camino cerrado, a esa base PRDista, no lo hubiese creado más que apoyar al candidato que iba a ser sí o sí Miguel Vargas en el 2012. Traigo esto al presente para que usted comprenda que no es tan difícil que los políticos dominicanos se pongan de acuerdo por atrás de forma paralela. Entonces, Guillermo Moreno ciertamente ha suscitado en lo inmediato el desprecio de unos cuantos cientos de miles PRMistas. No podemos determinar, no podemos decir cuántos, pero a este segundo no todos están contentos con el hecho de que Guillermo Moreno sea el candidato a senador del PRM. No todos están contentos. Es posible que haya un voto de castigo. Es posible. Ahora, no creo que sea en las dimensiones que está proyectando Omar Fernández. Ahora, lo que él tiene que ponderar es hasta qué punto le es conveniente tener tras de sí ese mito de que hay un entendimiento, una negociación para que él sea el próximo senador entre Leónel y el actual presidente. Porque, ¿hasta qué punto le conviene a Omar seguir consolidando la narrativa de qué es lo que es gracias a que es hijo de Leónel? ¿En qué medida eso opaca sus luces propias? Las que tenga, ¿no? Bueno, a mí en particular me agrada que en términos explícitos él diga que no está de acuerdo con las tres causales. El tema de los milagros, que se le ha criticado, se le ha visto como algo demagogo, yo digo lo siguiente. Yo no sé si milagros. Ahora, lo que me queda claro a mí es que hay decenas de cosas que pasan en el ámbito de lo humano que la ciencia no puede explicar. Y que sería un error garrafal de sabiduría de vida pretender que aquello que la ciencia no puede explicar simplemente no existe. Eso es una estupidez. Eso es soberbia de quienes conocen el mundo científico, pero peor aún, soberbia de quienes no saben absolutamente nada de ciencia, pero quieren proyectarse como intelectuales diciendo que lo religioso es un asunto arquetípico, es un asunto de trogloditas, de que el conocimiento humano y su evolución para bien va de la mano del desarrollo del conocimiento científico. Eso es una falacia epistémica. O sea, una total falacia epistémica. Los milagros están fuera del ámbito de lo científico. Y como he dicho, no se puede descartar a priori aquello que la ciencia no puede explicar. Bueno, pues, hay que darle un margen de probabilidad a eso que llamamos milagro. Que, por cierto, no es más que un fenómeno que no se puede explicar de inmediato desde el punto de vista de lo científico. Simple. Entonces, a eso el ser humano le llama milagro. Y cree en eso. Y eso es una postura válida. Entonces, el rumor se está haciendo cierto a cada día que pasa. Luis Abinader no tiene problemas con que Omar Fernández sea el próximo senador de la capital. No tiene problemas con eso. Fíjense la forma en la cual el propio Omar Fernández dijo categóricamente que él entiende que Luis Abinader no está detrás de la supuesta campaña sucia de la cual él fue blanco. Y digo supuesta porque me queda claro que esa campaña vino precisamente de su equipo político. como una forma de posicionar a Omar Fernández victimizándolo. Victimizándolo. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Esto es donde se cae el show. Bueno, en fin. Gracias. Nos vemos en pie para el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana, en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-3061 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Mi nombre es Juana Bautista Costa. Tengo 63 años y soy de bonao. Llegué aquí en el 80 a esta casa. Tengo cuatro hijos. Yo me levanto a las seis y media de la mañana. Tengo dos nietos que están en la escuela. Le preparo su desayuno. Ahí me pongo a preparar el almuerzo, lo que hacer de la casa. Bueno, a mí siempre me ha gustado tener un negocito. El sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja. A pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa, pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante. Yo me enteré de eso por los anuncios y ahí nosotros dijimos, va, pues vamos a jugar a eso. Nadie sabe si Dios nos ayuda. Todos los días yo juego. Yo juego la gaja cuatro. Yo casualmente estaba limpiando aquí. Yo le dije a él, Antonio, Antonio, me saqué el millón y él no lo cree. Estaba como en shock. Y me pongo a buscarle. Digo, ay Dios mío, yo no hallo el tique. Por ningún lado aparecía el tique. Sí, la nieta me llama. Mamá, mamá, apareció el tique. Digo, bendito sea Dios. Lo que pienso es arreglar mi habitación porque ahí uno me da muy grande. Remodelar mi baño, que eso es mi sueño para yo vivir un poco tranquila aquí. Y ver si puedo poner mi negocito de nuevo. Yo voy a seguir aportando a la garra cuatro. Ay, porque el otodón premia a la gente. Ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otodón. Yo le he solto a la comunidad de aquí de La Delicia que jueguen en el agarra cuatro, que eso es una realidad. Yo me gané un millón gratis con el agarra cuatro del otodón. ¿De el otodón? El primer gobierno de Leónel. Pues ella con respeto a los agentes de AMEN. Fíjate. ¿Y tú sabes que lo jodió? Déjame decirte esta pequeña anécdota. ¿Tú sabes qué? Porque te lo estoy diciendo, él lo afirma. Que me desmienta el presidente Medina. Pero él dijo en un programa... Fernando Fernández. No, no, escúchenme. En un programa de radio, creo que fue Matutino Alternativo, Difuntos, Ale Germán, por supuesto, murió en el año 2016. Él dijo que quien lo quitó de ahí fue Danilo Medina. Porque quería nombrar gente de él en AMEN. Y él se negaba. Siendo Danilo secretario, me parece secretario técnico administrativo de la presidencia, algo así. Y él era el hombre también que operaba en el gobierno de Leónel. Que manejó gran cuota de poder. Y él dijo, no, no, aquí no van a nombrar compañeritos de partido. Aquí hay gente que tiene que tener talento, gente de verdad, gente que trabaja. Y eso le tuvo un gran problema, un gran conflicto ahí. Y me parece que él hasta renunció. Bien, fíjate cómo de Leónel Fernández ni sus grandes adversarios pueden negar esos logros que quedan en la memoria colectiva del pueblo dominicano cuando se habla del transporte, la onza, el metro, los elevados, esas cosas, la organización del Estado, esas cosas, ni sus peores enemigos los pueden negar. Cuando hablamos, por ejemplo, del gobierno de Hipólito Mejía, ¿qué es lo que nos llega a la memoria? ¿Problema? En este gobierno, la verdad es que Luis Abinader, con tres años de gobierno, no tiene nada que mostrar. Y lo que muestra es continuidad. Continuidad de cosas que comenzó el PLD. Todavía sigue inaugurando cosas que... Obra que Danilo comenzó. Que Danilo comenzó. Es decir, yo tengo esa capacidad de reconocer esos aportes de Leónel Fernández. Ahora, también tengo la capacidad de decir, señor, ya usted tuvo su tiempo. Ya está bueno, ya está bueno. Tuvo su tiempo. Totalmente de acuerdo. Ya está bueno. Y los números que da son preocupantes. A pesar de que no creamos... Obviamente son inventos. No, no. A pesar de que no creamos de los dos millones que tiene en sus manos, la verdad que las encuestas le rondan el 30% a Leónel Fernández. 27, 27. Tres puntos son una encuesta, es muchísimo. Se supone que de aquí a allá tiene que crecer, no tiene que bajar. Entonces, si logra un 30%, estamos hablando que con un 30%, Javier Milei es presidente de la República de Argentina. Exactamente. Exactamente. Vamos a... No, y Leónel tiene algo que es mucho rechazo, que eso le afecta muchísimo. que tiene una alta derecha. Pero la base de voto más duro que hay aquí entre los candidatos es de Leónel Fernández. Porque muchos peledeístas van a votar por Leónel. Súmale eso. Tú lo vas a ver. Como muchos peledeístas van a votar por Leónel. Eso es así, señores. Porque los jefes bajan en línea pero tú no la sigues a la hora del cuartico curo cuando tú votas y tú estás solo. Y la gente lo que quiere es llegar al poder. Entonces, que también hay que sumarle eso. Esta es la quinta pata. José Maracayo, el charro bachatero Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita y darle a me gusta para seguir creciendo. Recuerden arroja, concedent via승